El negro, así, oscuro, gris, y había un olor a quemado. Estaban todas las casas quemadas, las latas de zinc, los refrigeradores, las cocinas, las rejas, todo en un solo. De 12 años de esfuerzo, ¿cierto? Se perdieron de un día para otro. El último año fue bastante, después de que sucedieron los incendios forestales, donde nuestra escuela, cierto, resultó afectada. Fue un año difícil, un año difícil tanto para los alumnos, también para el profesor, porque emocionalmente para ellos fue haber perdido su casa. En la escuela anterior a esto, una diferencia impresionante. Como pueden ver, la escuela está espectacular. Cuenta con todas las comodidades, los baños, la cocina, la sala. Entregarle a estos niños, cierto, que puedan luchar con la misma herramienta, que puedan luchar un niño de escuelas grandes. Porque así significa que estamos igualando oportunidades, estamos entregando oportunidades a estos niños que también se lo merecen. Y entregar oportunidades no significa tener un lápiz o una goma. También pasa por tener instalaciones como las teníamos antes, por tener instalaciones así como estas que nos van a entregar de buena calidad. ¿Qué es lo que te gusta de la nueva escuela? Que tiene juegos y baños. Bonita y los juegos me gustaron. Cuando fui a verla, me tiré varias veces en el refalín. ¿Qué vas a hacer en la escuela nueva? ¿Qué te gustaría hacer ahí? Hacer las tareas, también hacer robótica. Estamos muy felices de poder entregar un edificio así a una comunidad rural que, como se dice muchas veces, está medio olvidado del mundo. Pero con esto van a poder tener un mejor, crecer los niños. ¡Muchas gracias!